A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa clausuró el desarrollo Villas María en el puerto de Cizal, Yucatán, los apoderados legales del terreno desacatan a la autoridad federal y continúan con la construcción, que representa no solo un peligro para el entorno natural del puerto del municipio de Junucmar, sino que además ha devastado importante vegetación costera. Pobladores de Cizal llamaron a las autoridades federales a actuar y clausurar de forma definitiva la obra, que la inhabiliten y que dejen el terreno por varios años cerrado para que se pueda reponer la vegetación costera y que les exijan además a estas personas reforestar el área. Ante la decisión de los desarrolladores de violar las normas y desafiar la legalidad, crece en el puerto Yucateco la inconformidad por parte de los ciudadanos que consideran urgente la intervención de las autoridades competentes, ya que la autoridad municipal, que es morenista, ha intimado a quienes levantan la voz, los ha amenazado, por ello no proporcionaron sus nombres. Recordaron que el pasado de abril fue clausurada la obra por carecer de la manifestación de impacto ambiental. ¡Gracias!